Sin la fe Es imposible agradar al Señor Por la fe ofreció Ben un noble sacrificio Y fue encontrado justo a los ojos de Dios Y por la fe Noé construye el arca Y a toda su familia del diluvio salvo Por la fe Es la fe garantía de aquel que creemos Y es prueba de las cosas que no vemos Sin la fe Sin la fe Es imposible agradar al Señor Por la fe Abraham dejó tierras y ganados Y fue a buscar la tierra Que el Señor le indicó Y por la fe Su esposa tuvo un hijo Que al ser padre de pueblos La promesa heredó Por la fe Es la fe Es la fe Garantía de aquel que creemos Y es prueba de las cosas que no vemos Sin la fe Sin la fe Sin la fe Sin la fe Es imposible agradar al Señor Por la fe Por la fe Por la fe Abraham estaba decidido A darle a Dios el Hijo Porque Dios lo pidió Y por la fe Moisés salió de Egipto Que al frente Que al frente de su pueblo El desierto cruzó Por la fe Es la fe Garantía de aquel que creemos Y es prueba De las cosas que no vemos Sin la fe Sin el amor Sin la fe Sin la fe Sin la fe Es imposible agradar al Señor Es imposible agradar al Señor Es imposible agradar al Señor Gracias por ver el video.